Al día siguiente del contundente triunfo de los independentistas en San Juan Bautista de la Ciénaga, las tropas victoriosas siguieron camino hacia la ciudad de Santa Marta, a la que le estaría reservado un papel decisivo en la liberación del resto del Caribe colombiano. En Santa Marta no hubo combate, pues el gobernador realista de la provincia se había rendido al conocer la derrota de los suyos en Ciénaga. Así que el 11 de noviembre de 1820, las tropas libertadoras entraron triunfantes a la ciudad, encabezadas por los coroneles José María Carreño, José Prudencio Padilla y Hermógenes Massa, así como por el almirante Luis Brion. Cumpliendo órdenes de Simón Bolívar, a los pocos días llegaron el general Mariano Montilla y el diplomático Pedro Gual para reorganizar el nuevo gobierno de la provincia, que de ese modo quedaba integrada a la recién creada República de la Gran Colombia. Hay que destacar que la liberación definitiva de Santa Marta y de su provincia fue el resultado de un proceso que se había iniciado 12 años antes, en diciembre de 1812, de la mano de Simón Bolívar, y que tuvo como escenario diversas poblaciones del hoy departamento del Magdalena, tales como Tenerife, el Banco, Sitio Nuevo, Guaymaro y Cerro de San Antonio. El coronel José Padilla y otros militares recibieron el encargo de trasladarse a Cartagena, que seguía en poder de los españoles. Los patriotas liberaron a Cartagena el 10 de octubre de 1821, con recursos humanos y físicos de Santa Marta y su provincia. En 1823 hubo algunos levantamientos menores realistas de parte de los indígenas de Ciénaga y los catalanes de Santa Marta, pero fueron rápidamente sofocados. Desde entonces y hasta la muerte del libertador, Santa Marta fue abiertamente bolivariana, tal como lo sigue siendo hoy día. En definitiva, Bolívar y los demás próceres mencionados forjaron con su valor, su patriotismo y sus armas, la independencia de la perla de América y de lo que hoy es el departamento del Magdalena, así como en general la del Caribe colombiano. Y nos dejaron un legado de libertad que ha perdurado durante estos 200 años. ¡Gracias por ver el video!